Me encuentro a los deities más queridos de Acaricia, me dice, me gusta, ¿cómo estás en la zona? Ah, Acaricia, a mi radio te amamos, Arturita, somos muy contentos de... ¡Hacamos chido! Gracias, qué tremenda emoción verte, qué sorpresa, nos lo esperamos. Y nos encanta tu radio, tu ritmo, el vibra, todo, nos encanta, feliz. Somos de la casa, te amamos. Nosotros también los amamos, ¿no? Ya tenemos ahí una sorpresita, dentro de muy poco lo van a ver, van a ver. Ustedes también nos tienen una sorpresa, ¿cuándo se estrena el nuevo material y cómo se llama y conviene la colaboración? Claro que sí, vamos a darte la primicia, vean el flow que te mata, es el 7 de abril, no pueden perdérselo en el canal de YouTube, en todas las plataformas digitales, porque vamos a estar cantando con Beat, All Day, que es un artista acá de Los Ángeles, cantando en estilo hip-hop, pero ustedes tienen que verlo, no les puedo contar mucho. Van a ver un Fusión Latina diferente, un Fusión Latina distinto, que quizás nunca han visto antes, un Fusión Latina con un flow diferente, con un ritmo candente, así que prepárense porque se viene algo increíble. Fusión Latina, este año, este año se va a hablar con nosotros. O cómo va, mejor o menos. Ustedes saben que a mí me gusta la probadita. Oh, no, no, no. Un flow que te mata, 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 ¡wow! Ahí viene la María, pero yo estoy con Talia, ella no sabe quién es, pero me come su tía, ahora viene la cabecita, que marido la dejó, porque Laura y Lelico, que me riré esta cabrón. se viene un estilo tremendo distinto, se viene un dembow dominicano, así que atenta gente por ser latina, este año sorprende vamos latinos vamos latinos con fusión latina